Néstor Pitrola, que es candidato a senador del Frente de Izquierda en la Provincia de Buenos Aires. Básicamente, ¿con qué propuesta, Néstor, para llevar ahora a las PASO, pero después para octubre, no? Ante todo, Gustavo, mañana marchamos por la aparición con vida de Santiago Maldonado y creemos que esto es el resultado de una política que se vio en el 2x1, se vio en el Decreto 721 de la Autonomía de las Fuerzas Armadas. Se ha visto en que Vidal, mientras hicieron el falso show anticorrupción, le mandó la gendarmería a cada conflicto obrero, no sólo a PepsiCo. Se lo mandó a Carboclor, se lo mandó al Correo, se lo mandó a Cresta Roja, han mandado a la gendarmería a Tec Petrol, en Chubut, es decir, a todos los conflictos donde la verdadera clase obrera por abajo, al margen de la burocracia sindical, está resistiendo contra el ajuste. Vamos mañana por la aparición con vida porque creemos que lo tiene la gendarmería. Como antes reclamábamos a la bonaerense la desaparición de Julio López, están los pliegues del Estado y tenemos a Pablo Nocetti, de jefe de gabinete de la ministra Bullrich, defensor de represores y de genocidas. Debe ser separado él y todo el sector de la gendarmería que ha actuado para una investigación a fondo. ¿Usted cree que esto marca la formación del Estado represivo en la Argentina? Acá hay una tendencia a un Estado de excepción y de represión porque hoy llegamos al 13 con la Argentina marcada por grandes tensiones sociales, por una corrida al dólar, que está marcando que el capital financiero ha dado por terminado un ciclo de bicicleta financiera, fuga, ya el endeudamiento sirvió solo a fuga de capitales y a bicicleta financiero, por eso el bono a 100 años. Vamos a una crisis de deuda después de octubre y no sé si no antes. ¿A quién le van a pasar la hipoteca de la quiebra, Gustavo? Al pueblo trabajador. Creemos desde el frente de izquierda que en el eje de la situación política nacional hay una ofensiva continental contra los derechos de los trabajadores. El golpista Temer de Brasil ha aplicado una reforma laboral que acá está pidiendo la Unión Industrial, la Asociación de Bancos, todas las centrales patronales. El frente de izquierda llama al voto con un programa desde el campo de los trabajadores contra la reforma antilaboral, la reforma antijubilatoria y una reforma impositiva que también va a ser para pasarle la quiebra al pueblo trabajador. Regazzoni, si el oficialismo gana, si el gobierno gana, ¿viene más ajuste, como dice Pitrola o como dicen muchos sectores, reforma laboral, jubilados? Es un mito que el gobierno no ajustó en ningún momento y por eso muchos economistas de derecha lo critican. Lo que pasa es que nosotros creemos que tenemos que generar un desarrollo en la Argentina inclusivo, sostenido, como dice Marcos, un gradualismo con inversión. Después, digamos, has generado una imagen del terror que no existe, de ninguna manera, al contrario, nos hemos comprometido como nunca con el diálogo, con respetar los derechos de las personas, con ir a fondo contra las mafias que pueden existir en cualquier fuerza de seguridad, como dentro de la política. Nosotros lo único que queremos en este momento es que el país está por la senda correcta, hay claros indicios de que se está mejorando, ya yo también, como recién decía Massa, estuve en Almirante Brown, estuve con muchísimas empresas en Almirante Brown, todas están pasando un momento difícil, pero ya están pensando en crecer, varias se están invirtiendo, se está empezando a generar empleo genuino, que es lo que creemos, y la verdad que es el momento de apuntar a lo que está haciendo María Eugenia, porque está haciendo una gobernación épica, y queremos que Almirante Brown, como otros municipios del conurbano, tienen que sumarse a ese cambio. Pero Gazzoni, ¿cómo se compatibiliza el diálogo y esta lucha contra las mafias con la supuesta desaparición forzada de Sebastián Baldonado? No, si existió esa... ¿Cómo se compatibiliza? No, es que de ninguna manera, hay que buscar a los responsables y castigarlos con todo el peso de la ley, estamos absolutamente en desacuerdo con que se viole ninguna ley en Argentina. ¿Por qué no separaron a los gendarmes de ese operativo, por ejemplo? Se está haciendo una investigación, si hay alguien que está dando una guerra contra la corrupción policial, es María Eugenia Vidal, como nunca. No, no, yo pregunté concretamente, ¿por qué el gobierno nacional no separó a los efectivos de gendarmería que participaron del operativo que reprimió a los mapuches en esa manifestación, y que se denunció, fueron los responsables de la desaparición de Santiago? La verdad que no sé exactamente por qué el procedimiento que se está llevando adelante. El protocolo es que lo separen mientras se investiga. No sé, el protocolo no lo conozco, no soy el fiscal, pero desde ya, que están todos a disposición de la justicia, como están a disposición de la justicia, ya en este momento hay 100 oficiales de policía que están presos, hay más de 4.000 que fueron separados de la fuerza, y se está haciendo el trabajo como nunca, para terminar con algo que fue una connivencia entre las fuerzas de seguridad, el crimen y la política, la mala política. Confirme a la responsabilidad del Gabinete Nacional. Yo quiero decir lo siguiente, no se puede violentar la inteligencia de la gente, el sentido de las familias que no llegan a fin de mes, paritarias por segundo año consecutivo a la baja. Ese es el compromiso del Frente de Izquierda, con la lucha de los trabajadores para un salario equivalente a la canasta familiar. Para terminar con los cierres de empresas, en vez de lluvia de inversiones, el 40% de la industria está ociosa, hemos tenido lluvia de cierres y lluvia de despidos y suspensiones. Eso es lo que me muestra mi recorrida por toda la provincia de Buenos Aires. El Frente de Izquierda apunta a repartir las horas de trabajo disponibles para quebrar la desocupación de inmediato en un plan económico de conjunto. Porque acá hay que investigar la deuda. Y en esto quiero decir, investigar la deuda, suspender su pago, a excepción, por supuesto, de tenencias de pequeños ahorristas o jubilados. Quiero decir que ciertas fuerzas que ahora se han pasado al discurso ante ajuste, le han votado al gobierno las leyes del pacto con los fondos buitres hasta la ley de ART. Entonces acá está la autoridad política, moral y en la lucha de cada día del Frente de Izquierda para decir y reclamar el voto contra el ajuste. A ver, Carlos. Lo que le va a la gente del Conurbano, a la gente del Mirante Brown, de Gleu, de Longchamps, de Bursaco, de Calzada, de Corimayo, que ya están empezando a ver obras como nunca. Se está haciendo obras en los hospitales. María Eugenia Vidal recién lo decía, ya hay 30 guardias de hospitales que están en un plan de recomodamiento completo. Se ha puesto el SAME que va a ir mejorando día a día, que es ambulancia disponible para 7 millones de personas. Sí, 12 horas los enfermeros de Calzada le han puesto. 20 horas para recibirla. Eso también lo tenés que decir. Es decir, todos los cambios que, por supuesto, van a llevar tiempo, se están afatando casi como nunca, y esta vez no vamos a hacer un asfaltito así, vamos a hacer un pavimento, como ya se está haciendo, de 40 centímetros con concreto como corresponde, para que dure para toda la vida. Es un metro de asfalto cada día y un pibe preso cada día. Ya lo escuchamos del candidato a senador Bullrich. Es una chicana. No, no es una chicana porque lo escuché yo. Es una manera... Es la política del Estado. Es un íntimo amigo de Bullrich y es una persona extraordinaria, un hombre de bien y que está muy comprometido con la gente. A lo mejor es bueno con los chicos, pero es el ministro enterrador de la educación pública. Eso es una mentira. Yo lo digo porque en nuestra lista están los mejores dirigentes que defienden la educación pública. Nuestro gobierno fue el único en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que cambiamos la tendencia que sí se perpetuó en el resto del país. Que era, en el resto del país, los chicos cada vez más en la escuela privada. En la Ciudad de Buenos Aires, después de la gestión que hicimos con el actual presidente Macri y con Esteban a la cabeza de la educación, cambió la tendencia. Y los chicos se les puso más que no tenían las escuelas, se arreglaron las escuelas, se le hicieron las obras de accesibilidad a todas las... que es un empresario de la educación privada. Es decir, han puesto el lobo a cuidar las gallinas. Yo le hablo a la docencia, le hablo a los padres de los chicos... La transformación que se hizo en la educación pública... Que acá, cuando hablamos del voto contra la justa, es algo más profundo. Pero ¿sabes qué pasa, Pietro? La justa está generando permanentemente una especie de libreto del terror. De privatizadores... Es decir, usted tiene una especie de libreto del terror. No, el tiempo es un terror. Y después no lo vota nadie. Entonces, lo que tenemos que hacer en este momento... Le sacaron el convenio colectivo a los trabajadores petroleros. ¿Y qué tenemos? Desinversión. 8% de caída de la producción petrolera. Y un naftazo cada tres meses. Pero si estamos... Ustedes tienen que explicar el fracaso. Porque te voy a decir algo. Hay revolución en la inversión en la industria renovable. Que tenemos un ajuste, no lo duda el pueblo argentino, porque lo vivimos todos los días. No, no, no. El tema es que ustedes... Vos estás confundiendo. Atendeme. Ustedes le prometieron al pueblo... Pero es que esto es una cantinela la tuya imposible. Es una cantinela imposible la tuya. A pesar de los impuestazos, íbamos a tener un despegue económico. La realidad es que fracasaron. Porque tenemos más recesión económica. Reitero. Este es el punto. Nosotros creemos que es el momento de no aflojar, de no creer a los pájaros de mal agüero que andan diciendo permanentemente que no se puede, que no se puede, que no se puede. Argentina tiene un único camino hacia adelante, que es el camino del trabajo. Claro, no me lo que está ninguna. El camino a las oportunidades. Es el camino de que todos empujemos para el mismo lado, del diálogo, de crear empleo genuino, de comprometerse con la educación pública. Pero ustedes dialogan con los grupos económicos solamente. En la Ciudad de Buenos Aires lo hicimos. Porque con la clase trabajadora real no dialoga. En este momento... Con algunos mafiosos sindicatos lo vi dialogar. Vos me vas a negar que la Gobernadora Vidal en este momento está haciendo una lucha frontal contra las mafias que asolaban a la Provincia de Buenos Aires como nunca se hizo. Se lo niego completamente porque lo puso a Bresi, que estaba acusado y separado por cobrar coimas. Pues es tú negativa frente a la realidad y me parece muy bien. Negoció con Andrés Rodríguez, el peor de las mafias sindicales, el peor aumento salarial de la Argentina. Bueno. Viven negociando con las mafias. Disculpame, Gustavo. Gracias, eh. Gracias, Pablo. No, por favor. Un gusto y la suerte. Y suerte para ambos para la elección del próximo domingo.